Y un nuevo refugio para personas sin hogar en Oroville sigue adelante. El Consejo Municipal aprobó un contrato de 2.1 millón de dólares con Buke Construction para construir el albergue Misión Esperanza que estará ubicado en Lincoln Boulevard. Incluirá 15 refugios de palé, 40 camas congregadas y espacio de oficinas para prestadores de servicios. La fase 2 y 3 del proyecto se encargarán de incluir 5 refugios que cumplan con la ley de personas con discapacidades, camas adicionales no congregadas y un edificio comunitario con un total de 105 camas de refugio.